Bien, y entramos en lo que tiene que ver con el segundo bloque de Agro y Algo Más y obviamente lo prometido al comienzo del programa, ya estamos en contacto con quien es el director de Abelardo Cufia, hablamos de Edgardo Cufia, para nosotros Tati, para charlar un poco de lo que tiene que ver con la realidad industrial, sabido es y lo venimos desarrollando en Agro y Algo Más, que tiene que ver con las políticas o por lo menos con los lineamientos que está marcando el gobierno con respecto a la salida de la pandemia y que el agro en general y en particular el sector industrial es uno de los caminos que va a reanimar y a reactivar la economía no solo de mercado interno, sino también que tiene que ver con la inserción nuestra en el mundo y para eso vamos a charlar con Edgardo para que nos cuente cuál es su visión y su panorama. Hola Tati, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Bueno, para comenzar la charla me gustaría que me cuentes de tu experiencia personal, ¿cómo ves la actualidad del sector? Se habla de cifras récord, se habla de ventas absolutamente increíbles para lo que tiene que ver una pandemia o para lo que puede ver o desarrollar un sector, por ejemplo, que hoy no esté trabajando y ve al sector industrial relacionado con el agro. Ayer justamente salían, no, el viernes, perdón, los números del INDEC y marca de que el agroindustria está en un sector en estos momentos, al menos por su movimiento de venta privilegiado, Tati. Sí, sí, hemos tenido, bueno, el privilegio de estar en la industria que no se paró, ¿no? Que es el campo, el campo no dejó de trabajar, gracias a Dios. Y sí, es cierto, tenemos un importante venta a nivel general, todos los fabricantes están, no diríamos sobrevendidos, ¿no? Un poquito la demora de poner a puntos las fábricas, el primer parate de los 15 días, ten en cuenta que hacer arrancar una fábrica cuesta 30 días o 40 días, pero bueno, en concreto muy contentos y muy motivados por la venta de este año, ¿no? Estamos, no diré en récord, pero en un número muy interesante con respecto a los negocios en general, en todo tipo de maquinarias. Bien, una de las cuestiones que se habla como un inconveniente, quizás como una traba, es el eterno bimonetarismo que vivimos en la Argentina y nuestra dependencia que tiene que ver con la moneda norteamericana, con el dólar, sobre todo en el movimiento de la importación, yo siempre llamo de la importación útil, porque viste que la gente puntualmente a veces cuando vos hablas de importación, empieza a mezclar toda la cuestión de que hay que alimentar el mercado de fabricación interna y hay cosas esenciales dentro de las fábricas que se relacionan con el agro, que por años la Argentina no va a poder fabricar y que es necesario ese intercambio comercial. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo la estás viviendo vos que te relacionás permanentemente con el exterior? No, nosotros, a ver, en general creo que las trabas al pago de importaciones fueron dadas por algunas cuestiones, vamos a decir, trabas del gobierno que no fueron aclaradas como préstamos o créditos que se otorgaron, sin explicar que iban a tener alguna traba en el momento de hacer el pago al exterior por la divisa, se dio con la compra de dólar MEP o dólar bolsa y empresas que de alguna manera querían mantener ese resguardo del dinero y en esos casos no se había informado, la letra chica no informaba de que iba a haber alguna traba en el pago a las exportaciones. Nos pusieron trabas de 90 días y algunos en otros casos un poco más, depende de la empresa. También se achicó el cupo, la compra al exterior, en general. Pero bueno, este tipo de políticas no se analizan mucho, ¿no? Se tratan como todo a un nivel global sin tener en cuenta las necesidades de algunas empresas porque, no sé, una fábrica de autos si tiene que importar una tecla para levantavidrio y esa tecla no la puede importar, el auto queda el depósito sin salir, ¿no? Y nos vamos trabando toda la cadena. Nosotros particularmente tenemos una demora de 30 a 35 días en algunas importaciones, no solamente por el pago sino por gestiones bancarias que fueron trabando en el momento de la pico de la pandemia, ya vemos, o la fase 1 general del país, hizo que todo se vaya trabando y bueno, nos costó un poquito ordenarnos y generar la producción eficiente y continua, ¿no? Eso sí es cierto. En este tema pareciera que estamos presos del círculo vicioso que ya vivimos en este país que tiene que ver con, obviamente, las bajas reservas que tiene el Banco Central, por eso quizás limita el acceso a lo que tiene que ver la salida de dólares para pagar obligaciones, pero a la vez esa baja en lo que tiene que ver con la reserva del Banco Central, tampoco se resuelven de esta manera porque se habla de que hay que aumentar las exportaciones para que ingresen dólares genuinos, pero si a la vez no generas el ida y vuelta comercial tampoco se aumentan las exportaciones. Es un círculo difícil de salir seguramente, ¿no? Sí, sí, lo vivimos de siempre, ¿no? Es muy difícil, realmente el esfuerzo que ponen las empresas para exportar, todo tipo de empresa, bueno, no te dan la alternativa de poder trabajar cómodo para generar esto, ¿no? De poder exportar y traer ese recurso genuino al país y ser cada día más fuerte, ¿no? Es un poco este proyecto de ley que hay hoy con el Consejo Agroindustrial, es tratar de armar un paquete de asociaciones trabajando con una ley, una política económica diferente donde todas las empresas pensemos en el futuro, donde el país nos acompañe a un futuro diferente, donde la Argentina sea un país exportador, que es lo que todos apuntamos, y el sacrificio que ponemos cada una de las empresas, ¿no? Para lograr esto. Esas, como siempre digo yo, ¿no? Que estamos jugando en la Champions League, pero somos de un club de barrio. Hoy necesitamos un apoyo y una ley que nos acompañe y ser cada día más fuertes. Tenemos un gran potencial en nuestro país para tener industria y como la vemos, ¿no? Que competimos con el mundo. Hablábamos la semana pasada con el presidente de la Bolsa de Comercio Rosario y nos contaba justamente que se estaban terminando los informes que le pidió el gobierno con respecto a comenzar a poner en práctica el Consejo Agroindustrial. En el ir y venir de información que tenés, obviamente CASMA ha ingresado en ese consejo hace pocos días atrás, como fabricantes de máquinas agrícolas de la República Argentina, ¿le tenés confianza? ¿Crees que el gobierno lo puede tomar como política de Estado, teniendo en cuenta que lo principal que pide es estabilidad fiscal y claridad en las reglas de juego? ¿Puede ser el camino a seguir este Consejo Agroindustrial y la solución a todos los inconvenientes que tienen que ver con la balanza comercial? Y uno estando en Argentina no pierde la esperanza, ¿no? Creo que, bueno, habrá que apostar una vez más a un gobierno más, pero esto no es de un solo gobierno, es de una Argentina, de un país que tiene que mantener esta ley a lo largo del tiempo y no cuando cambiemos de color, las cosas cambian, ¿no? Las reglas de juego cambian. Sí es cierto que también necesitamos mucho de nosotros, la Argentina es muy individualista, las empresas tienen que estar muy unidas para trabajar en conjunto, para hacer desarrollos en conjunto, y creo que, bueno, Dios quiera, ¿no? Uno, como te dije en el comienzo, uno no pierde la esperanza de que esto se transforme en una ley, una ley de Estado donde apostemos a trabajar diferente, donde cambiemos la cultura desde nuestros políticos y nuestros empresarios y tomemos un camino diferente al mundo que nos toca vivir, ¿no? Este pregunto puntualmente por lo que tiene que ver con el último producto que presentaron, hablamos de la plataforma Black, que tiene que ver obviamente con Abelardo Cufia, se presentó en un momento que el lanzamiento fue espectacular y después la agarró al medio la pandemia, de todas maneras, ¿cómo cayó en el mercado y cómo resultó justamente ese nuevo producto? Bien, bueno, nosotros cumplimos 30 años, este año fue en febrero y gracias a Dios pudimos hacer un festejo antes que comience la pandemia. No, el producto ha sido muy bien aceptado, tenemos muy buenos resultados, no solo de la usabilidad, sino de nuestros clientes. Estamos muy orgullosos del desarrollo, tenemos un desarrollo muy fuerte en Marcos Juárez, para quienes no nos conocen, hay un equipo de 10 ingenieros, tenemos un desarrollo, un centro de desarrollo en Córdoba y bueno, seguimos poniéndole mucha energía a esto que es desarrollar tecnología para el agro, ¿no? Para nosotros, como te digo, es todo un desafío y bueno, el equipo rinde todas las condiciones que un productor necesita para controlar una máquina y avanzando diariamente, todos los días pensando en qué podemos hacer distinto. La pandemia nos hace pensar un poco más, porque estamos más guardados, estamos con menos posibilidades de salir, pero bueno, muy conectados con el mundo, sí es cierto y aprovechamos y sacamos lo bueno de esto, ¿no? Es que generar una conectividad diferente entre el usuario y las fábricas, hoy la aceptación de esto de las redes, ¿no? Uno está en un lugar y otro en el otro del mundo y nos podemos conectar, charlar, aprender y capacitar y usar los equipos, realmente estamos muy contentos. La última, lo que tiene que ver con la situación crediticia para el productor, que es siempre fundamental para la comercialización. Hoy, si tenés que hablar de esa cuestión, ¿cómo está la situación que tiene que ver con créditos y las opciones que puede dar la empresa? Bueno, la empresa da las opciones que presentás vos por ahí con el plan canje, pagamos un poco más la soja. En realidad, no hay un crédito que hoy esté beneficiando el productor, hay unas tasas relativamente accesibles en pesos, yo creo que vamos a tener mejores herramientas en un futuro próximo. Hoy la empresa tiene condiciones de 10 valores sin interés, tiene algún descuento por contado, o sea, un poco buscamos la manera de hacer el negocio entre todos para que sea un negocio de todos y que el productor pueda incorporar la tecnología, que pueda usarla y sea cada día más productivo. Este es nuestro objetivo, ¿no? Lograr que nuestros productores puedan ser eficientes y productivos con la ayuda de nuestro equipo, con la ayuda de nuestra gente, las prestaciones y las características. Y siempre evolucionando, porque la tecnología aplicada al agro hoy es un tema que se habla permanentemente. Ustedes son líderes hace años ya, pero hoy por hoy hablar de tecnología es hablar del sector agropecuario y pareciera que ya los productores están absolutamente el 100% convencidos. Quizás en el mercado de ustedes hace 30 años cuando iniciaban, tenían que convencer de muchas cuestiones a los productores. Hoy los productores están convencidos de que la aplicación de la tecnología es fundamental para aumentar los rindes. Sí, sí, hoy están inmersos en la tecnología. Como siempre charlamos con algunos productores, es, bueno, hay que verla bien en la tecnología, hay que saber lo que uno compra, tomar una buena decisión, comprar lo que realmente sea eficiente y productivo. Y bueno, nuestro equipo de venta, nuestra gente está para aconsejarlo, acompañarlo, tomar la decisión juntos, acompañarse mucho del agrónomo. Hoy hay muchos desafíos de parte de la agronomía, de la eficiencia del lado agronómico, ¿no? Realmente tenemos muchas herramientas para cada día ser mejor. sacar un país adelante, ¿no? Como lo hace siempre el productor, porque el productor realmente no le afloja nunca, ¿eh? Absolutamente. Es la característica del productor argentino sin lugar a dudas. Tati, gracias por atendernos. Abrazo enorme, querido. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias a todos.